y ya automáticamente estaría instalado por lo que vamos a darle a multijugador y miren aquí están todos los servidores de minecraft no premium del mundo hola qué tal que existe el canal aquí se no me tiene que estar en su nuevo vídeo y si chicos como están viendo en pantalla yo ya me encuentro feliz de estar en la nueva versión de minecraft y también estoy muy feliz de traerles a todos ustedes nuevos servidores para minecraft no premium así es que chicos de una vez les digo que todos los servidores de minecraft no premium del mundo se encuentran aquí abajo en la descripción solamente tienen que abrirla y empezar a copiar y pegarlos en su minecraft así es que antes de que hagas todo eso por favor te pido que te suscribas al canal dejes tu like y lo compartas con tus amigos ya que eso a mí me ayudaría bastante y me motivaría a seguir trayéndoles nuevos servidores cada vez que salgan nuevas versiones por lo que también les traigo un nuevo método para copiar y pegar de una sola vez todos los servidores que les traigo en este vídeo así es que si puedes ir abajo a la descripción y copiarlos manualmente o aquí arriba a la derecha justo te estoy mostrando una notificación una etiqueta en donde te llevaré a un vídeo donde te explicaré cómo descargar e instalar todos estos servidores así es escuchaste bien descargar e instalar crear un nuevo método para que pues sea más fácil copiar y pegar todos estos servidores en sus minecraft así es que les digo de una vez ese vídeo solamente está para mis suscriptores así es que si no estás suscrito al canal suscríbete y deja tu like para que puedas entrar en ese vídeo así es que bien sin nada más que decir los dejo con esta hermosa vista del nuevo nether y nos vemos en un próximo vídeo adiós una gachate con acero marcelo gachate con acero marcelo gachate con acero